Vamos a ver el síndrome de Benedict. Este es otro daño al mesencefalo. Tenemos los colículos superiores, los núcleos rojos, los pedúnculos cerebrales o la cruz cerebri, por donde pasa el córtico espinal y córtico vulvar, la sustancia gris periacueductal, el acueducto de silvio, núcleos mesencefálicos del trigémino, fascículo longitudinal medial, núcleo oculomotor, nervio o parque general oculomotor, el tracto espinotalámico ascendiente e hipotálamo espinal descendiente y lemnisco medio. En el síndrome de Benedict es un daño así, a esta área. Entonces se está dañando el nervio oculomotor, el lemnisco medio y de los núcleos rojos se está dañando el tracto dentato rubrotalámico, que es el que va del cerebelo a los núcleos rojos, haciendo sinapsis o no, de ahí al tálamo, del tálamo a la corteza, de la corteza al puente, del puente al cerebelo como fibras musgosas. Entonces el paciente por parte del nervio oculomotor dañado se presenta con la pupila está dilatada y está hacia afuera y volviendo hacia afuera y hacia abajo. Y el paciente tiene hipotosis. Por el lemnisco medio el paciente tiene disminución de propriocepción y tacto fino contralateral a la lesión para el cuerpo. Y por el dentato rubrotalámico el paciente va a tener ataxia cerebelosa y temblor de intención. El temblor de intención y la ataxia cerebelosa son por daño a la vía cerebelosa. El temblor de intención que resulta cuando se daña el cerebelo o una de las vías es que el paciente tiene más temblor cuando trata de alcanzar un objeto. O sea empieza así, lo quiere alcanzar, empieza temblando, temblando y mientras más cerca del objeto más tiembla. Entonces síndrome de Benedict es daño al nervio oculomotor, lemnisco medio y tracto dentatorubrotalámico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!